Cuando todo a la distancia parezca oscuro Cuando tu alma triste y turbada está Cuando sientas que te envuelven mil problemas Cuando sientas que te falta la paz No temas más que yo estoy contigo Levántate y empieza un nuevo camino Sin miedo avanzarás en las tinieblas Que después al caminar está la luz Ahí estaré, ahí estaré yo a tu lado Como un puerto seguro en alta mar Ahí estaré, ahí estaré porque te amo Como suerte se va a confesar Ahí estaré, ahí estaré yo a tu lado Cuando necesites un hombro donde llorar Ahí estaré, ahí estaré porque te amo Nunca más solo tú caminarás Cristo al final te espera en el camino Levanta tus brazos y aprende a orar Descubre la belleza en el camino No esperes un hombro donde llorar No esperes un hombro donde llorar No esperes un hombro donde llorar Ahí estaré, ahí estaré yo a tu lado Como un puerto seguro en alta mar Ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré yo a tu lado Como suave brisa en la cabeza Ahí estaré, ahí estaré yo a tu lado Cuando necesites un hombro donde llorar Cuando necesites un hombro donde llorar Ahí estaré, ahí estaré Porque te amo Nunca más solo tú caminarás Nunca más solo tú caminarás Nunca más solo tú caminarás Viva Jesús Viva Jesús Y la Trinidad a mi verdad Arriba las manos para Cristo Y a su nombre toda la gloria La tierra La tierra y los cielos proclaman Que Él es también su Señor La tierra y los cielos proclaman Que Él es también su Señor Viva el Rey Viva Jesús En la Trinidad a mi verdad Viva el Rey Viva el Rey Viva Jesús En la Trinidad a mi verdad Jesús el Cordero sin mancha Dedicado a las cosas del Padre El Hijo de Dios encarnado En el vientre de Santa María El Hijo de Dios encarnado El Hijo de Dios encarnado En el vientre de Santa María Viva el Rey Viva Jesús En la Trinidad a mi verdad Viva el Rey Viva Jesús En la Trinidad a mi verdad Viva el Rey Lá, viva el Rey En la Trinidad a mi verdad La Trinidad a mi verdad Música Señor tú eres par de la vida y alimento de la salvación Señor eres tú mi motivo, Señor eres tú mi razón Señor eres tú mi motivo, Señor eres tú mi razón Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad van y verdad Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad van y verdad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias! Cuando el pueblo estaba reunido, para que Jesús les sanara, les sanara, les sanara. Muchas personas poseídas de espíritu, le gritaban que les sanara, les sanara, les sanara. Jesús sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy, y siempre sanara. Un leproso se le acercó, y ante él se arrodilló. Le suplicó, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, y su mano extendió. Al instante la lepra limpió, y sano él quedó, y sano él quedó. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Siempre sanará. ¡Gracias! 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 Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que le dices. Aunque a veces, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. 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 Mira la cruz. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Número. near nunca. Nadie te ama como yo. Sabia es mi nombre desde antes de existir En secreto me abordaste, con amor tu me formaste Y hoy Señor se que estoy aquí por ti Gracias Padre por la vida que me diste Gracias Padre por amarme como soy Por pronunciar mi nombre, una gran misión Y saber que soy tu hijo Dios En la palma de tus manos me grabaste Creaste un mundo tan perfecto para mi Hasta hoy he comprendido el amor que me has tenido Gracias Padre por amarme tanto así Gracias Padre por la vida que me diste Gracias Padre por amarme como soy Por pronunciar mi nombre, una gran misión Y saber que soy tu hijo Dios Hoy mi vida tiene ya otro sentido Quiero ser tu gran proyecto mi Señor Las tinieblas ya se han ido Hoy hay luz en mi camino Es tu espíritu que me llena de amor Gracias Padre por la vida que me diste Gracias Padre Gracias Padre por amarme como soy Por pronunciar mi nombre, una gran misión Por pronunciar mi nombre, una gran misión Y saber que soy tu hijo Dios Gracias Padre por ser tu hijo Dios Gracias Padre por la vida que me diste Gracias Padre por amarme como soy Gracias Padre por amarme como soy Gracias Padre por amarme como soy Por pronunciar mi nombre, una gran misión Y darme una gran misión y saber que soy tu Hijo Dios. Hijo Dios. Te necesito, más que el aire que respiro, te necesito, pues tú eres el aliento de mi ser. No soy el mismo, sin ti mi vida ya no tiene sentido. Te necesito, más que el sol de cada día te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer. Es tu poder, estoy sediento porque me inundes otra vez. Volvamos al Espíritu de Dios, para que vuelva con la gracia de su unción. A renovar, a restaurar, a renovar, a restaurar, a renovar, a restaurar. A recordar, a que el primer amor. Te necesito, más que el sol de cada día te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer. Es tu poder, estoy sediento porque me inundes otra vez. Vuelve Espíritu de Dios. Vuelve Espíritu de Dios, satúrame con la gracia de tu unción. Renuévame, restaura de tu unción. Renuévame, restaura de tu unción. Vuelve Espíritu de Dios, satúrame con la gracia de tu unción. Renuévame, restáulame, retórname aquel primer amor Vamos al Espíritu de Dios Gracias por ver el video Esto es mi cuerpo, tomad y comer Esta es mi sangre, tomad y beber Ya no es pan y vino, eres tu divino Emanuel La cena, el calvario, la muerte, el sudario, durante su reacción Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María Panquete del amor de Dios, pasca eterna del Señor Tu presencia une en comunión Tu presencia une en comunión En el desierto eres el maná, el vino nuevo del día encarnado Tu eres alimento para el mundo hambriento de paz Señor de la historia, futuro de gloria Poder en la misión Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María Panquete del amor de Dios, pasca eterna del Señor Tu presencia une en comunión Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María Panquete del amor de Dios, pasca eterna del Señor Tu presencia une en comunión Æntra del Señor Tu presencia une en comunión Pedro y Juan subían a orar al templo de Bosco Un ánimo, un ánimo, un ánimo pedía, más nada tenía Un ánimo, un ánimo pedía, más nada tenía No tengo ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy Y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo, levántate Levántate, levántate, yo te lo digo, levántate Levantate, levántate. Pues te lo digo, levántate Perro y pan sube a morar Al templo de gozo Perro y pan sube a morar Al templo de gozo Una limosna y rojo pedía Más nada tenía Una limosna y rojo pedía Más nada tenía No tengo oro ni tengo plata No es lo que tengo yo te lo doy Y en el nombre de Jesús Cristo Yo te lo digo, levántate No tengo oro ni tengo plata No es lo que tengo yo te lo doy Y en el nombre de Jesús Cristo Yo te lo digo, levántate Levántate, levántate Yo te lo digo, levántate Levántate, levántate Yo te lo digo, levántate Levántate, levántate, yo te lo digo, levántate Levántate, 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 levántate 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 Hasta que no me bendigas No te dejaré subir Voy a luchar con Dios Como Jacob Lucho y benzo No voy a desistir Voy a sacrificarme Hasta que no me bendigas No te dejaré subir No te dejaré subir No te dejaré subir Al amanecer El día rayó Hubo una escena Que me impresionó Un ángel pelea con Jacob Que por su victoria luchó Y jamás desistió No soltaba el ángel En mucho insistió Él no saldría de allí Sin su gran bendición De tanto que él insistió El ángel le tocó Y bendecido fue Jacob Quiero mi bendición Y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí La unción de Dios sobre mí Quiero mi bendición Y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí No soltaba el ángel En mucho insistió Él no saldría de allí Sin su gran bendición De tanto que él insistió De tanto que él insistió El ángel le tocó Y bendecido fue Jacob Quiero mi bendición Y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí Quiero mi bendición Quiero mi bendición Y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí La unción de Dios sobre mí Cuando todo se ha nido Allí estás tú Señor Cuando no tengo fuerzas Para vencer al tentador Allí estás tú Cuando no encuentro salida Para caminar Eres mi fuerza Eres tú Señor Quien me consuelve Cuando todo se ha nido Allí estás tú Señor Cuando no tengo fuerzas Para vencer al tentador Allí estás tú Cuando no encuentro salida Cuando no encuentro salida Para caminar Eres mi fuerza Eres tú Señor Quien me consuela Que se vayan todos Que se vayan todos Que se vayan todos Que se vayan todos Aunque me pese la cruz Aunque me pese la cruz Aunque todos se vayan Aunque todos se vayan Siempre quedas de tú Tú Sin ti no soy nadie Sin ti no soy un perdedor Un perdedor Un perdedor Mas falta eterno Gano todo Señor Yo quiero postrarme Ante tu presencia Y que me cubras con tus hadas Y me ciñas con tu poder Aunque fuerte la batalla Aunque fuerte la batalla Yo sé que tan solo tu gracia Me basta Y voy a vencer Que se vayan todos Que se vayan todos Aunque me pese la cruz Aunque todos se vayan Siempre quédate tú Sin ti no soy nadie Sin ti soy un perdedor Mas cuando te tengo Mas cuando te tengo Gano todo Señor Y aunque todos se vayan Tú aquí estarás Y no me importa porque Tu amor Me sostendrá Te pido Cristo Que no te vayas Que no te vayas Nunca más Se vayan Se vayan todos Aunque me pese la cruz Aunque todos se vayan Ya Siempre quédate tú Señor Sin ti no soy nadie Sin ti no soy nadie Sin ti no hay dolor Mas cuando te tengo Gano todo Señor Oh 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 Morenita como yo Morenita como yo Mujer del pueblo, hija de Dios Que parece sonreír A tu lado quiero ir Morenita como yo Al que sufre das amor Es tu gracia la humildad Tu dulzura, tu bondad En esta noche virgencita linda Vengo a postrarme ante tu rostro A cantarte porque gozo Que te llevo en mis venas y en mi piel En esta noche virgencita linda Vengo a ofrecerte en estas flores La verdad que guardo un pueblo Que por ti se ha mantenido siempre fiel Morenita como yo Hoy te busco en mi dolor En tus manos va mi fe No hay nada que temer En esta noche virgencita linda Vengo a postrarme ante tu rostro A cantarte porque gozo Que te llevo en mis venas y en mi piel En esta noche virgencita linda En esta noche virgencita linda Vengo a ofrecerte en estas flores La verdad que guardo en mi piel La verdad que guardo un pueblo Que por ti se ha mantenido siempre fiel Morenita como yo 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 Como yo Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.